Música Llega la Navidad con sabor de mazapán, de turrón, de mieles y de pan Vamos a celebrar la familia en el hogar, nuestra noche buena una vez más Con nueces peladillas y un poquito de champán, cantando una canción que diga con mucha humildad Que aquí los tres payasos piden a la humanidad que reine la pan Llega la Navidad con sabor de mazapán, de turrón, de mieles y de pan Vamos a celebrar la familia en el hogar, nuestra noche buena una vez más Con nueces peladillas y un poquito de champán, cantando una canción que diga con mucha humildad Ya que un viejo payaso pide a la humanidad que reine la pan La Navidad con sabor de mazapán, cantando una canción que diga con mucha humildad Llega la Navidad con sabor de mazapán, de turrón, de mieles y de pan Vamos a celebrar la familia en el hogar, nuestra noche buena una vez más Con nueces peladillas y un poquito de champán, cantando una canción que diga con mucha humildad Que todos los payasos piden a la humanidad que reine la pan Llega la Navidad con sabor de mazapán, de turrón, de mieles y de pan Vamos a celebrar la familia en el hogar, nuestra noche buena una vez más Con nueces peladillas y un poquito de champán, cantando una canción que diga con mucha humildad Que todos los payasos piden a la humanidad que reine la pan Gracias por ver el video